muy buenas máquinas que tal estáis hoy estamos en un nuevo capítulo fifa 08 como siempre contenido que más hago en mi youtube y la verdad super agradecido por el apoyo que me estáis dando tenemos ya partido de copa continental ya os lo aviso y tenemos nuevos fichajes tenemos 2 reads y vamos a enviarle más ofertas a los anteriores jugadores que ya le enviamos lo que pasa es que no decían que le avisáramos cuando planteáramos una buena oferta así que nada le vamos a tirar una mejor oferta a tomar su falusi que lo quiero yo en mi equipo a ver cuando quieres tomás quiere 6 millones ya lo dije en el anterior partido que por mí lo hubiera gastar 10 casi sabes pero vamos no me deja 45 está bien para lo poco que va a jugar quién más quién más quién más se va a quedar ahí netbet netbet pues a lo mejor me dura 2 o 3 añitos no creo que dure mucho más por la edad que tiene veremos a ver 5 millones le damos a netbet ni me deja tampoco salario hasta 50.000 le pago no le pago más va a 54.000 ya está bien dos años y allá turé no va a venir porque no quiero yo así que podemos fichar podemos fichar necesitamos otro medio campista chavales así que vamos a buscarlo en un momento vamos a ver cualquiera como siempre y control de balón 80 en la media a ver qué es lo que encontramos tenemos tenemos Turaland de Rosy Shisoko de Young Mesto Mabuba hostia Mabuba cambiazo no tenemos estrellas a ver Glep este es uno de Barcelona también Gerard fuá fichamos a Gerard o qué no me lo veis vosotros me da a mí que no va a jugar mucho si lo compro sabéis el problema Ferguson madre mía Ferguson Bodmer ti 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 Sandro del Málaga ah yo diría de la peña tío pero no me va a dejar eh 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 Sahin que bueno Sahin eh vamos a ver aquí que encontramos Fernando Augusto ya lo hemos vendido al final Van Verden Juninho penbambucano buenísimo Thiago Neves Julio Batista niño eso sería vamos ala tío Riquelme qué putada brother hubiera sido bueno Lampard Frank Lampard también vaya histórico Van der Waal os dije que lo quería velocidad cuánto no sé tampoco creo que merezca la pena fichar a ese para eso fichó a este a D'Alessandro tampoco es tan 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 bueno ya lo digo Diego Diego madre mía no juego con Diego Hinchua dos santos nos queda Pizarro Raúl García Dico Rosiki Guti le tiramos a Diego ok como lo veis vosotros a ver un par de añitos lo podemos tener yo creo centros cabezas tiros lejanos reacción resistencia 78 nada yo creo que puedo fichar a alguien mejor mira vamos a hacer una cosa porque así ya yo me me queda más tranquilo ya sabéis yo que soy el el de las leyendas entonces vamos a empezar desde los más jóvenes primero hay que no tenemos ofertas y yo mirando joder tío jugado con ilusión bueno bueno no pasa nada no pasa nada que chavales ponemos a Sturridge este vamos a verlo a ver que tal hace tiempo que no juego con Cristiano con Messi con Agüero ahí está haremos una cosa más que más es Sturridge vale vamos a ver pondremos a Di María aquí y aquí vamos a poner a Lulinha y creo que es momento de que juegue Rivaldo hoy si Rivaldo vale Gareth Bale Rafinha Piqué Piqué por Piccolo yo creo que puedo jugar Balsy hoy partido este sí vamos a dejar a Ustari este partido a ver que tal lo hace es que aún estamos a tiempo de venderlo por eso digo que a ver que partidito hace quien más vamos a poner después Kerlon que está petado pondremos y a Kerlon o a Vanega que también tengo mis dudas con Vanega el Sturridge lo ponemos en la segunda parte y ya está todo Rivaldo vámonos vamos que nos vamos con Rivaldo Copa Continental lo tenemos que ganar chicos este partido tiene que vamos que ser la hostia con Cristiano Ronaldo el Cuarema no está en ningún bocado fijaos como cambian las cosas y este año se verá se verá a ver quien juega quien no juega Germán Luz ya os lo digo no lo voy a vender yo creo que se va a jubilar con nosotros un jugador que se va que se va a llevar se va a llegar a jubilar con nosotros porque mira para lo que me costó y luego los partidos que me hace merece la pena tenerlo es como como Zambrota lo que os comenté a mi es que me sabe más Zambrota venderlo y es que es verdad que me van a dar 3 millones por Zambrota vosotros pensáis que tengo un buen revulsivo de Rafinha por 3 millones yo creo que no como mucho el Rodríguez Encina ese que vimos el otro día pero los demás que va por esos millones bueno chicos tenemos a Luis Fabiano de Rossi lo mismo que el otro día pero aquí si no jugamos títulos así que vamos a darle empezó el partido con Paradi María Angelito Rivaldo picolito que bueno es picolo piqué 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 vale sí vamos Dima vámonos con Dima a ver vamos a ver vale hay la falta primera la primera falta para Rivaldo entramos sí era buena era buena está Totti de la Roma para Mancini cuidadito con Mancini no ay que meneo que mame tío modrime el paradón de gustar el paradón saque de esquina a favor de la Roma primera parada de Eustaria empieza fuerte y eso que el otro partido no hicieron nada yo creo que ni tiraron una puerta al menos en la primera parte no tiraron una puerta le han hecho una bronca han dicho ya podéis poner las pilas porque esto hula tío brother es una puta vergüenza eso tío estaba puto solo tío de verdad estas cosas me ponen de los nervios podría tener el primer gol y la ha liado tío hermano la ha liado aunque es un liante brother ay que paradón del portero que paradón empezamos fuerte máquinas no veas como están los porteros hoy eh andes ahí uno bien cuidado 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 Lulín afuera total tres tiros a puerta en nueve minutos está bien activo activo que en la brea vamos a ver vale 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 brinjik para perrota está piqué vámonos piqué histórico legendario vamos culcito yo creo que Sturridge puede ser un buen un buen delantero me va a hacer dudar en la venta Carlos Eduardo ya os lo digo ya cuidado cuidado gol 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 de Cristiano Ronaldo el bicho el primero gol de Cristiano gol del Barcelona marcó el Barça el 7 vaya chicha brother wow pues el primer gol de Cristiano imaginas el primer gol de Cristiano Copa Continental golazo del bicho golazo del portugués Barcelona 1 Roma 0 como se lo ha gozado como se lo goza Cristiano como se lo ha gozado pues bueno máquinas me lo podéis dejar en los comentarios oye quiero que fiches a a a a a oye pues me lo puedo llegar a plantear o a Diego yo sinceramente pienso que para lo que pide podría fichar a otro mejor de 40 millones y la liamos con ese sabéis ahí está cuidado corner que para donde el portero corner rival rival hasta que no veas que se sale una parada chaval mira 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 Valsi 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 gol 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 madre mía que máquina tío madre mía como empezamos vamos a ir partido chavales gol de Valsi el segundo del Barcelona gol golazo del lateral gol del Barcelona Barcelona 2 Roma 0 mira mira madre que chicha como se la ha gozado ya veis llevamos nada y llevamos 2-0 es una pasada tío una pasada minuto 16 2-0 vamos que si ponemos a Sturridge más claro agua a ver a ver a ver a ver cuidado pared que pasa no 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 a ver si Gareth Bale se pone las pilas también y marca bien Ustari está Lully el comandante Lully para Leo espérate que Leo se ponga las pilas también que vais a flipar y más Leo y más y más y más vámonos este Leo mira vos podés marcar un golito si vos querés eh al palo Leo al palo Leo Messi a mí me gusta el Barcelona chavales esta que se sale cuidado el pase de calidad de Valsi cuidado con Lully Lully el comandante Lully 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 fuera parecido el portero lo va a pasar malo ya os lo digo con el comandante Lully ahí está vámonos Lully 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 salte de esquina vamos a ver vamos a ver otro corner Rivaldo ay que pase que pase que le había metido Valsi la mía Valsi va con todo cuidado cuidado no, 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 no madre mía Ustari el paradón corner a favor de la Roma bien, bien ahí Ustari demostrando que quiere estar en el Barcelona chaval muy bien muy bien yo me sabía tu intención cabrón ahí está un agüero paradigma vamos ahí con Dubai vámonos 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 casi casi ay ay agüero 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 que parador del portero corner va a todas eh agüero está haciendo unas paradas pero legendarias o sea podríamos ir perfectamente hermano 5-0 ya ya te lo digo ya el minuto 29 ¿sabes? pero bueno gol da Cristiano el segundo gol increíble brother increíble increíble Cristiano Ronaldo oye es legendario chaval mira 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 madre mía que chicharro de Cristiano Ronaldo el tercero el tercero para el Barcelona gol del bicho gol del luso Barcelona 3 Roma 0 fijaos como la mete ahí pum brother para que sepa parece que la presencia de Rivaldo les motiva a todos no sé no sé no sé no sé bueno máquinas lo que os he dicho antes sobre los fichajes os lo comento también por si oye nos interesa este delantero me lo dejéis en los comentarios y aunque no lo llegue a fichar al menos lo miraremos ¿vale? así que vamos a darle que vamos a por el cuarto chavales Cristiano fuera lo intentó pero no pudo hacer nada balón de Cristiano fuera vale 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 Luli el comandante Luli para Piccolo este con Dima Dima no la líes Dima 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 le haremos contigo cabrón vale este Piccolo para arriba Luli ay 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 me la perrota vamos chavales a por el cuarto vamos 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 despierta Messi coño despierta despierta porque Cristiano te está pasando vamos ya estáis viendo Cristiano el partido de él vamos 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 a jugar vamos a jugar una gana de poner a Sturridge ya que no vea así que Agüero sintiéndolo mucho mijo alcarre que he liado de los defensas cuidado madre mía menos mal que estaba Valsi menos mal que estaba Valsi ahí porque si no vamos os habéis marcado un David Luiz o como pasa brother eso no lo puede ser eh hombre un equipo aquí histórico no podía hacer eso hombre ahí está Cristiano gol 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 hat-trick de Cristiano gol hat-trick de Cristiano gol se lo merecía eh porque es que está haciendo un partidazo brother está haciendo un partidazo Cristiano pero legendario como tiene que ser tío claro que sí Cristiano ya nadie te tose pues tal cual la segunda parte hago los cambios ya porque Cristiano yo lo quiero entero para el próximo partido que imagino no sé si es ya de liga o copa de del rey o algo así no tengo ni idea cuidado mira piqué 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 no me juega el David Louis papá Messi que pago papá cabrón mira 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 Messi y Messi y Messi no 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 tío es mi puta culpa como le he liado tanto no me podés hacer eso Messi ay vale bueno pues llegó la hora ¿de quién llegó la hora? ¿de quién? ya lo sabéis ya lo sabéis ¿de dónde estás tú Rich? vamos a ver ¿dónde está? pues está en un partido que vamos 4-0 y va a salir ya ahí está mamá el rival lo he reventado ¿quién va a entrar? ¿quién más? hay más este ya pero Lulinha mira escúchame Cristiano nos echamos fuera ya también ponemos a a Cuaresma y así lo tenemos enterito para los próximos partidos cuidado ala tío que pase más malo por Dios ahí está güero fuera intentó algo que era imposible brother ahí está Sturridge el dorsal maldito número 2 a ver qué tal Sturridge en el Barça el primer balón de Sturridge qué buen pase que lo ha metido aquí en a Messi casi se va solo tenemos tenemos fe en Sturridge vamos no vamos vamos Gareth al Gareth te cabrón mira Gareth Gareth bien Gareth que bien Gareth vamos es el Espreso de Gareth cuidado con el Espreso que salió descafeinado malísimo Gareth va vamos Messi que bien Sturridge vámonos 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 vaya a ver que no es no es Agüero ¿sabes? joder Agüero está chetaísimo brother con la media que tiene oye brother no bueno bien 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 Sturridge bien bajando muy bien chavalín espero que no marquen si no vamos te meto una cuidado que bien Piccolo que bien que bien Piccolo está Piqué cuidadito y os caeremos con vos yo caeré con vos Luis Fabiano que no hizo nada en dos partidos pero nada de nada no yo creo que el equipo en sí se limita a defender y ya está vale 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 brother brale ¿dónde va? Piqué ¿dónde vas? ¿qué te pensas que es esto? vaya vaya Juarez más Juarez a ver si mete un golito Juarez más estaría lo suyo Luliña ¿para quién? para nadie Pablito el mago el mago que salió rana hoy a ver vale vale ese es bueno tenemos a 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 acá el mago a ver cómo sale ahora uff si le llega a dar chaval uy si uy vaya me da piccolo cabrón mira ahí ahí piccolo hay más Pablito es que no corre hay más tío es mago pero lo que es corre corre poco entonces no fue bien brother brother cuidado con la alianza cuidado cuidado te veo ven pum pum pim pam ahí está Sturris fuera el primer tiro de Sturris fuera bien bien Sturris bien bien ya puedo rendir porque si no si no rinde hijo ya sabe dónde vas a la lista de transferibles no vale cuare 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 vamos cuare vámonos para qué para Messi y Messi y Messi y Messi y Messi y Messi ay que lianta por mi culpa digo voy a hacerlo bonito se la voy a pasar a último toque para qué haces eso tío para qué haces eso brother se ha quedado fatal todo por hacerlo bonito le digo nada vamos ganando vamos a hacer algo bonito no salió tío no salió bueno me estoy dando cuenta que Sturris mete buenos pases pique 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 cuare ahí está Sturris vale 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 brother bueno el centro estaba ya ahí 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 estaba picolito que ficharemos a Nebeth o no yo creo que sí o al menos a Tafu yo creo quiero creer y quiero pensar ahí está Sturris también os digo que en Liga va a ser una cosa diferente yo creo que se va a soltar mucho más ese delantero y mira depende cómo hasta lo pongo el próximo partido si es partido de ida y vuelta de Champions pues lo pongo también no pasa nada no hay ningún problema vaya vaya partito Cristiano es que ha hecho el partido tal cual os lo digo vale Luli vamos comandante wow era buenísimo Aymar tío ahí Diego yo creo que la rompe brother vamos a mirar de ficha a un media punta bueno puto aliante tío puto aliante no madre mía chaval se llega ahí y lo ve bu va era Messi y Messi y Messi vámonos vamos era buenísima boludo como podés fallar escúchame ha sido un chorreo vale y encima cojo que ni marca madre mía que le ha pasado tío a la defensa están dormidos parece que iban de fentanilo o algo no veas chaval ha pasado tío pero es que todos hasta los mediocampistas no sé quién ha sacado el balón pero vamos me lo llego a hacer una final de Champions y lo renuevo es lo que os digo al final Cristiano también ha tenido mucha muchísima eficacia y suerte por así decirlo de todos los goles que marcan en este partido pero que joder hay Maris Turris que tampoco son cracks que flipas pues en un partido contra la Roma cuesta como siempre te he acostumbrado a marcar 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 pues se me hace raro pero joder que hemos quedado 4-0 ¿sabes? que no me puedo quejar no me puedo quejar pero vamos ni por asomo así que vamos a ver se me ha fichado a Nesbet a Kafu no sé si le he traído la oferta al final así que veremos a ver ahora y Di María bueno me ha hecho un partido regulero la verdad ponemos a haber puesto a otro jugador yo creo va por favor al menos a Nesbet tío sería histórico a Nesbet y a Ophalusi vale por favor solo uno solo uno no tío ni uno ni otro brother ni uno ni otro pues nada ya da igual tío ya no ficho a ninguno de esos no van a querer venir es que yo no sé para qué voy a perder más tiempo ¿qué me quiere fichar? ojito con Messi no quiero ni mirar escúchame está como para pensárselo está como para pensárselo pero que va que va brother aún no no llega el momento hombre que va que va y tú te has quillao hermano pero cosa mala o sea estás tontísimo voy a mira me llegan a ¿qué dice el pavo este? voy a ya os digo si me ofrecen 50 lo vendo pero por 23 millones no lo vendo ni de coña vamos supercopa de España bueno pues pondremos a Sturridge este a ver qué tal juega en este partido y nada ficharemos a otros dos jugadores ya que estas dos personajes no han querido venir pues ficharemos a otros dos dos leyendas también así que nada artistas espero que os haya gustado el vídeo suscribiros darle like me comentáis lo que queráis como siempre y nos vemos en el siguiente partido muchísimas gracias por llegar hasta el final hasta luego